¿Ten trapito para limpiarte? No. Gracias. ¿Habiendo eso? Albureáis y no me espero. Trapito, ¿no? Trapito. Toma, gracias. Pon mi boca el trapito, repito. ¿Longaniza portuano o portuano luego? ¿Portuano es una cosa aparte, no? Sí. ¡Ah! ¡Hola seres extraños! ¿Dónde estamos hoy mi amor? Estamos en Ciudad de México en una taquería porque vamos a hacer el reto de los tacos con los ojitos cerrados con Blanick y Marta. Los habéis pedido un montón por el canal. Sé que los 6 extraños le tienen mucho cariñito a los guapetones y guapetonas del canal de Blanick y Marta. Así que, bueno, nos hemos juntado. Nos hemos juntado. Y ojalá hagamos más cositas juntos aparte de eso. Sin duda, sin duda. Ya sabéis que es una sección de nuestro canal, Adivina el Taco. Vamos trayendo invitados. Fueron los primeros, Aldara y Alex. Y nominaron a Blanick y a Marta. Entonces, aquí los tenemos y yo ya quiero ver a Blanick con estos puestos. Yo solo os digo que yo ya he tenido mi batalla contra Marta. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado ahí? Link en la descripción. Si queréis verlo, está en su canal, chicos. El show de Blanick y Marta. Así que tenéis que ir a apoyarlo ahí y demostrar que los 6 extraños somos muy cariñosos con toda la comunidad. Así que toda la banda a darle like allí. Y ahora sí, vamos a lo que toca. Vamos a probarlo. Aquí tenemos. Espero que ganes, mi amor. Ay, yo de todo lo posible. ¡Same un precio, por favor! Vamos allá, chicos. Llega mi momento favorito, seres extraños. El momento en el que se pone en el antifact. No van a ver nada durante toda la competición. Y esta vez tenemos a nuestra berluga favorita. No. A Marta. Vamos, exacto. Vamos para allá. ¿Cuál será mi primera víctima? Sí, primera. Carmen. ¿Yo? Exacto. Vale, va a jugar. Pómbelo, pómbelo. Pobre Carmen, se va a quedar llena. Así empiezo a hacer trampas ya con la banda. No quiero hacerte daño. No pasa nada. Ahí está. ¿Ves algo? No, no veo nada. ¿No? ¿No sientes aire ni nada? Es la primera vez que vi un gato tan guapo. Es guapo guapísimo. Es guapo guapísimo. ¿A quién le gusta el gato de Romanticorner? ¿Qué está pasando? Like por el gato. ¿A tú? ¿Te lo toca a nuestro Bladie? ¿Quieres hacerlo? Soy tinta, tinta guapo. Yo le tengo los ojos. ¿Tienes la cabecita pequeña, Bladie? Muy pequeña. No como yo que he puesto la tira lo más grande posible. Así que... No te cabe ni con sombrero. Voy a hacer la más pequeñita. Sí, te aprieta malignos, ¿eh? Perfecto. Vale, con cuidado. Ya estoy. Ya está. Ya no ve nada. Ya está. Así que vamos a empezar. Que gane el mejor. ¿Carmen? Dime. ¡Choca! Claro, yo te estoy poniendo el cuño, pero para nada sirve. No me ves. Bueno, Marta. Como tú eres nuestra verdura, necesitamos que elijas, siendo lo más mala posible. Me gustaría que el primero eligieras. ¿Sí? ¿Seguro? Segurísimo. Vale. But you came around, every mouth of foreign. And I saw, you get to beat out of the storm. I found home, in your arms of gold. 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 I rise from the ashes. Quiero mi bocadillo ¿Y se está el meme de los Simpsons? ¿Cómo es, amor? Quiero mi bocadillo Pues lo mismo con el taco Me han dicho que elija yo Yo elijo este, soy muy bueno, ya sabéis Si es bueno Vale, pero nos tendréis que decir los nombres Yo había dicho que eligiese Marta No he elegido Marta Pero Cris está siendo muy bueno, chicos Para ser de verdad La primera de los que habéis probado En muchos años Directamente Son tan cabrones que nos han puesto uno así Yo se los digo que es muy fácil Chicos, 3, 2, 1 Vamos a probarlo ¿Qué es esto? ¿Cómo se ha costado? Pues lleva unas cuantas horas Yo creo Yo creo que habéis sido Va, voy No les pica nada Suadero Tripa Ojo Cachete Maciza Bastor Y lengua ¿Qué será? Espera, podéis repetirme por favor Rápido, rápido Así Para mí Tres Tres Uno Ojo Suadero Suadero no Ni tú ni yo creo Y si yo Carmen, creo que te he equivocado A ver, ¿tú cuál has dicho? Yo he dicho ojo Yo suadero Vale, hay que apuntarlo Solo ha acertado Uno ¿Quién será? Bueno, al igual Carmen Estoy aquí motivándome Diciendo que he ganado yo Pero seguro Vamos a apuntarlo Creo que tu marido Ha ido por nosotros ¿Qué veo? Te lo juro por mi madre Que tengo los ojos cerrados Pues porque la cámara Está delante mío Por favor Es mi turno Así que Yo sí que Voy a ser Mala Vamos a ver Yo solamente digo Que voy a ser mala Ahora viene lo bueno Manta va a ser buena Cris ha sido mala Me ha asustado Vamos arriba, eh Vamos arriba Esto es un atraco Chicos, ¿queréis algo para limpiar? ¿Limpiar el qué? Para la boca y tal Cuando estéis cogiendo el taco ¿Y eso? Yo necesito el agüita Un poco solo Vale, ¿alguien me coge la botella? Por favor, Cris Alex cogiéndole la botella Vale Por favor, Cris Está ya el taco Ya nos lo podemos comer Voy a matar a quien haya sido, eh A cara, tía Estoy super asustado Es que, tía, ¿qué haces? La primera en acusar es que no ha sido ¿Quién también? ¿Van a ser? ¿Cuándo va a ser, eh? En el momento barrio Cariño, no había visto un guapo Un gato Un guapo Un gato tan sexy Nunca es que me trancó Guau Esto está brutal, eh Carmen, a ti cada vez Es que a mí menos me gusta A ti te gusta más A la de tres A la de tres Una Dos Tres Tripa Lengua Tripa 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 Vamos a ver Solo puedo decir Que ha acertado Uno Es que con la cara que tienes Con el suplame Y bastante extraño, no sé Puedes decir a la gente que se suscriba Suscribiros a los seres extraños, por favor The Romantic Corner Bueno, aquí está llorando un poco Blady Diciendo que hemos sido muy a saco No te aguites, Blady No te aguites, no te preocupes Que ahora toca mi turno Vamos con el siguiente Vamos otra vez a lo fácil A lo seguro Vamos a elegir este de aquí Pastor no ha habido, eh, Carmen Hasta ahora Eso seguro No, no, segurísimo Eso seguro Bien, muy bien Al pastor le falta la piña Entonces yo no he detectado piña hasta ahora Pero yo en el otro La lengua tampoco la he sentido No Yo es que te juro Que estaba muy convencida Pero has hecho primero El tacto de probar Tipo, con las manos Claro, claro Yo no he probado Pero me ha parecido muy raro Ah, muy bien Vale, chicos Ya lo tenéis aquí ¿Qué es esto? A la boca Una, dos y tres ¿Qué será, será? ¿Qué os parece? ¿Está bueno? ¿Está riquísimo o no? Otra vez algo, claro Otra vez algo Ya me he puesto una piña Ya me he puesto una piña Para que no... Bueno Yo te soy redondo, ¿no? Pero debería de competir Yo no sé lo que tengo en la boca Y estoy comiendo Pregunta, pregunta Lo del not funny es humor interno Pastor no es, ¿eh? Eso seguro Pero las malas ideas han sido de Aldara Yo solo lo digo Aldara Aldara, ¿cómo te pillo yo? ¿Cómo te pillo? Vale, chicos A la de tres tenéis que decirlo Venga Una, dos, tres ¡Ojo! ¡Dripa! ¡Ojo! ¡Dripa! Yo también creo que me tripa, tío ¡Jajaja! 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 Ahora me he confundido, tío Dame una servilleta a alguien, porfa Solo tengo que decir que uno ha acertado Aquí doy la razón a Cris Yo creo que... ¡Ay! Perdón, Carmen Perdón, perdón, perdón ¿Queréis para limpiar? Que se me está cayendo esto Con las ojitas ¿Pero queréis para limpiar o no? ¡Coño! ¿Será para limpiar? Me da una servilleta ¿Ten trapito para limpiar? ¡No! ¡Dad de abro! ¿Está bien lo que sos? ¡Albureáis y no me espero! ¡Trapito, no! ¡Trapito! ¡Trapito! ¡Toma, gracias! ¡Con mi boca el trapito! ¡Pito! Lo siento, lo siento, me trajo Pero es extraño Si queréis ver más albures como estos En su canal también hay ¡Ay, qué bueno! Nada más me alburean a mí Al inmigrante, al inmigrante de la familia Vale No sé lo que es Yo creo que tripa también Pero he dicho ojo por... Yo que sé Es que ¿Cómo es un ojo? Yo no he visto ningún plato con un ojo, la verdad ¡Uy! Esto es complicado Carmen lo disfruta ¡Lo disfruta! Carmen es muy comidón Pero una cosa ¿Cuántas cosas con gasita hay por aquí? Tiene que ir menos ¿Longaniza portuano es longaniza portuano o portuano luego? Portuano es una cosa aparte, ¿no? Sí Y tres No, cachete Te lo juro porque te lo juro cachete Yo también iba a decir cachete O sea, si no fuera portuano Cachete, te lo juro No, no, no lo juro No, te lo juro Si no fuera de mano Sería por el cachete Brutal Yo necesito grabarlo No puedo seguir, pero ahí No sé El siguiente para mí es obvio. Eso te ha desconcertado, ¿no? Ha sido el momento en el que ya el perro ha dicho. Es que habéis dicho, solo en Ciudad de México. No podéis tocar aún. Vale, vale. No podéis tocar. Sin tocar. No dan ya. No. Vale. ¿Vale, sí, chicos? Espera, tocamos un poco. Una, dos y tres. ¿Cuándo queréis? Buah, yo sabía este nombre. Yo lo he probado antes. Lo repaso. Lo repaso. Sí. Voy a decir. No sé. Ya lo he visto. Porque me sabe a varios, ¿eh? Va. ¿Decimos? Espera, a ver. ¿Un segundo? Vamos. Ya lo tengo. Una, dos, tres. Suadero. Ah, trompa. Yo que sabía la trompa, hombre. Dame. ¿Trompa? ¿Tú has dicho suadero? Yo he dicho suadero. No sé. No, no. Yo aquí me he bloqueado. Me he bloqueado. Ya, alguien nos explique. ¿Y a dónde estáis? Ha habido un acertante. Uno. Uno. Madre mía. Yo aquí ya. Yo ya creo que me he perdido. En la primera he dicho he acertado, me he alegrado, pero ahora ya. Chicos, solo os digo que estáis jugando. Bueno, está habiendo un lío con unas cosas que vamos a arreglar en postproducción, ¿vale? Porque ha habido una confusión con algunas cositas. No ha acertado ninguno de los dos. ¿Alaro? ¿No? No. Madre mía. Chicos, quedan tres. Queda este. ¿Vale? Queda este. Sí, este, sí. Y este. Ah, muy bien. Así que, qué ganes. Está muy bueno, ¿no? Vamos a elegir este porque, bueno, a mí me encanta. A ella le encanta. A ella le encanta. Oh, dando pistas, ¿eh? Habla bien, ¿eh? Sí. A ver, y si no te vas a divortear antes de tiempo. Sí, si no sabes. No estoy casado. Ay, perdón. Solo prometí. Bueno, chicos, ya se da una pista que flipas. Como no lo acertéis, es para mataros. A ver, espero. Es para mataros unos que a otro. Me encanta el tocaro. No creo, no. Vale, ¿le damos? Sí. Carmen. Tres. Vale, va. Dos. Uno. Vale, sí. Tres. Dos. Uno. Al pastor. Madre mía. Vale. Muy bien. No, no lo he notado. No lo he notado. Ahí está, mira, el chorizo, eso. ¿El chorizo? O sea, la chorizo. No sé. Bueno, eso sí. ¿Lo rojo? Lo rojo. ¿Has notado el chorizo rojo? ¿Has notado el chorizo? Hostia. No. ¿El portuano? ¿El portuano? Ah, mira, sí, es rojo, mira. Es rojo, mira. Esto es la mezcla. Ahí está. Ahí está el rojo. Esto es chorizo, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Es suave, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué? Bueno, no sé, no sé qué es. Yo no sé cuál es. Rojo, es el rojo. No, esto no es, ¿eh? Nadie hace el caca. No puede ser. Nadie. Me he hecho el rojo y aquí yo pensaba que ya lo sabía. Ya lo sabía. ¿Talmen ha dicho macita, seguro? Sí. Yo he hecho macita. Ay, no quieras ahí hacer un rato. No, pero ¿por qué dices macita así? Es el rojo. Ah, no, no se podía decir. Eso hizo el silencio. Es raro. Es que cuando estás con los ojos de raro no sabes qué pasa. Esto es, ¿no hemos acertado? Me hubo. Uy. Macita es el que vamos a descartar ya, pero... ¿Pueden? Quedan dos. Quedan dos. Solamente digo que quedan dos. Vale. ¿Esto? Esto sí que te gusta, ¿eh, perro? ¡Pero, perro! Aquí no te agüistas ya con este taco, ¿eh? Ya sé cuál es. Vale, chicos, pues venga. A ver, tres. ¡Una! ¡No, no, no! Repasame los nombres que no me acuerdo el nombre. Espera, espera, espera. Vale, di todos los que hay. Una, dos, tres. ¡Pastor! 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 ¡Tócala! ¡El adis, el puño! Es que tengo la mano. Perdona, perdona, Carmen. ¿Tiene la niña? ¿Y se la habéis puesto a otro? ¡Para! ¡Gártela, me has asustado! ¡Toma! ¡No te agüitas, Blaski! ¡Toma la service! ¡Vá a ser el patrón para ser él! ¡Tal nada se está partiendo el culo! Pero tengo mucha hambre, tío. ¿Tú estás riendo también? ¡Vámonos! ¡No, me voy a asustar un taco, eh! ¡Me lo quito, eh! ¡Vámonos, eh! Chicos, el último taco, el definitivo. Puede que vayáis a empate, puede que no. A ver quién va a ganar. Aquí se les tiene todo. ¡Una, dos, venga! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vamos, cariño! ¡Tres, dos, uno! ¡Loganita! ¡Loganita! ¡Loganita, no! ¡Habéis acertado! A ver quién ha ganado. Yo no sé quién ha ganado, eh. Melia, al final Melia. Espera, Carmen, no te lo quites. Espera, yo creo que Carmen, ¿no? Vale, venga. A ver quién ha ganado. Ay, espera. Carmen ha acertado cinco. Vladi ha acertado tres. ¡Y tenemos campeona! Oye, hemos empatado entonces, ¿no? ¡Ah, no, que no lo puedo decir! ¡Ah, no, que no lo puedo decir! ¡Ah, no, que no lo puedo decir! ¡Verdad, tenemos campeona! ¡Vamos, Dayona! Y a ver tan cinco, ¿qué ha acertado? A ver. Vale, has acertado. El primero era Ojo y Vladi lo ha acertado y tú no. ¿Era Ojo? El segundo era Lengua y tú lo has acertado y Vladi no. El tercero era Tripa y tú lo has acertado y Vladi no. Cachete, tú lo has acertado y Vladi no. ¡No lo habéis dado por buena! Madrita, ninguno de los dos. Suadero, ninguno de los dos. Vos, Pastor, los dos y Lunganita, los dos. Vale. Muy bien, muy bien, amor. Te pones en el podium junto con Alex y junto conmigo. O sea, cinco, tres, cuatro y cuatro. Así que muy bien, chicos. Estoy muy contenta. Vamos haciendo, vamos haciendo. Pero ha sido buen rival. Me has hecho reír un montón. Un montón. ¡Vamos! 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 Bueno, mirad lo que me han traído, muchísimas gracias por el regalo, lo he abierto hace poquito pero os lo quería enseñar a vosotros. Es un bolsito, a ver, vamos a abrirlo, el unboxing. Ahí está, es un bolsito y además está intervenido por un artista pintado a mano y va con total la temática tía de muerto así que te lo agradezco un montón, muchísimas gracias. ¿Y vosotros cómo os llamáis? La marca se llama Modern Lovers, el logo es el, dije que está acá. Ahí, muy bien, ahí para que se vea y la persona que los pintó se llama Kevin Méndez, que es un artista que interviene en ropa, sneakers, todo lo que se pueda intervenir. Entonces él hizo la colaboración para Día de Muertos, solamente se hicieron cinco bolsos, en este caso hicimos dos, dos de este. Me siento privilegiada, muchísimas gracias. Y otro para Carmen, que son únicos. Y otro para Dara. Me muero de envidia. Únicos, nadie más va a tener el mismo bolso, o sea, excepto ustedes. Pues un abrazo, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, el artistazo es que aquí está. Le daremos uso. Sí, gracias de verdad. Le quería preguntar un poco qué te ha parecido lo que acabamos de hacer, el concurso de taquitos. No, pues está bien. Le agradezco. Le gustó. Le gustó. Le gustó. Le gustó. Bueno, los tacos de verdad estaban increíbles y espectaculares. De verdad. O sea, tenéis que venir aquí para probarlos, no haciendo reto, simplemente venir aquí y probarlos porque el trato ha sido genial. Gracias por la paciencia. No se preocupa de cuando guste, aquí estamos. Muchísimas gracias. La segura que tengo un interés. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos comido en Caquería Tlaquepalque. El 5 de mayo. Exacto. En Ciudad de México. Así que, para que tengáis la dirección y vengáis aquí a comeros unos buenos tacos. Buenos seres extraños. Espero que os haya gustado. Eso ha sido todo. Menuda batalla de titanes entre Vlad y Carmen, eh. Menuda batalla. Me ha parecido súper graciosa. Me lo he pasado muy bien. Yo también. Espero que vosotros también. Yo también. Unos invitados magníficos, de verdad. Marta y yo ya hemos batallado en su canal, el show de Vlad y Marta. Tenéis el link en la descripción. Exacto. Tenéis que verlo para saber quién ha ganado de los dos. Y de darles mucho amor. Y bueno. Nosotros ya nos despedimos. Un besazo enorme. ¡Hasta la próxima! Nos vemos pronto. Ves extraños.